Se me mueve, estoy en una báscula que pesa camiones y hace así, tío, la báscula, bueno, venga, es lo más cercano que he encontrado para no perder mucho tiempo y no volver a meterme en montaña ya muy fuerte. Pues nada, vamos al recuento de daños, Ultramonsen 2018, 74K, 4570 positivos, ¿vale? Por un lado, mi Strava marca 60, 4100 y algo, ¿vale? Yo lo paré cuando en el mío marcaba 3850 o algo así en mi Polar, positivos, que luego el Strava lo corrige un poco, y 60 kilómetros más o menos, porque lo llevé en... Lo llevé siguiendo track de la ruta por si acaso hubiera una pérdida o cualquier cosita, y en un segundo, para poder seguir track tenía que ir grabando a un segundo el GPS, ¿vale? Grabando señales, entonces gasta bastante. Teóricamente gasta 14 horas, o sea, dura 14 horas, pero me duró unas 10, ¿vale? 10 más luego desde la noche anterior el tiempo que estuvo, digamos, en marcha, no sé decirte. Bueno, el caso es que duró eso, tenía que haberlo llevado sin seguir el track en tiempo medio, que graba cada 15 segundos o algo así, ya duraría a lo mejor 24 o tantas, y luego ahí creo que el modo Ultra que aguanta como 50 horas, que ya es con menos señal todavía. Me podía seguir usando el GPS, de hecho, podía seguir, pero me seguía con podómetro, sin satélites, y entonces digo, va a ser una mierda la señal, o sea, me seguía por pasos. Entonces lo corté, preferí salvar la señal. Ahí está, por eso el Strava veréis 60, no veréis 74, ¿vale? Más, recuento de daños, una uña del dedo este, de aquí, que sí que me duele, me duele, no le veo nada negra, pero sí que me habré dado algún golpecito o algo. Eh, una uña pequeñita, de la pequeñita de un dedo, ¿vale? Más, algún arañazo, poca cosa, bien de todo, no me he caído, he tenido súper suerte, no me he caído. ¿Has logrado tu objetivo? Pues muchas gracias, lo he logrado. Bueno, el objetivo del día, ¿vale? De entreno. Entonces, nada, por daño no me he hecho, no me he caído, nada, eso he ido bien. Luego, por otro lado, antes que se me olvide, carrera, carrera súper chula. Yo ese era el segundo año que la hago, y la hago porque me gustó, o sea, porque me gustó el primer año, me ha gustado el segundo año, es muy dura. Cada vez está siendo como más dura en comparación, porque aunque es verdad que despistaba que es el año pasado, salieron 86 o por ahí, eran 84, parece que se ven el final de 86, este año en el 74, no sé si ha salido por ahí alguna persona, por ahí le he visto en el estado, 75 kilómetros, más o menos 74. Pero, es verdad que el desnivel prácticamente es el mismo del año pasado, con menos kilómetros. Y hay, digamos, antes, el año pasado teníamos un kilómetro vertical, que era subida a Sitcha del Yot, y este año hemos tenido como dos kilómetros verticales, que al final son los 4 mil y pico, como dos kilómetros verticales serían 2 mil metros positivos, es decir, que hay más, hay más regalo por ahí, pero, pero, quiero decir que teníamos la Sitcha del Yot, que era dura, que era a partir del 23, me parece, o por ahí, pero, ya la conocemos, ¿no? Y nos llegó la subida a Sansegimon, vale, esa la conocíamos del año pasado, y es dura, y yo la hacía, y va bien, más o menos, razonablemente, jodido, pero, ¿qué pasa? Que cuando llego a Sansegimon, digo, por el trap, digo, ah, pues, digo, ahora luego bajadme un poco, haremos el pico del año pasado y volvamos a bajar, y no, 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 este año seguíamos hacia Matagals, tío, y ahí sí que, ahí yo creo que reventemos todos, todos, porque íbamos todos hechos polvo, ¿no? Y, y allí nos pilló bastante viento, voy a ir, no me queda mucho tiempo de grabación de la cinta esta, del ese, ahí reventemos un poco todos, nos cansemos todos bastante, empezó a llover, viento, si íbamos algunos, yo no iba en manga corta, por ejemplo, que iba en manga corta, algún se puso la chaqueta, yo me puse la chaqueta, primero aguanté, luego digo, me la pongo, luego digo, un cabajo haga calor, me la pongo, entonces, dos o tres veces, yo creo que dos veces me hice el quitar y poner chaquetas, guantes. Bueno, estuvo muy bien, porque además, la sensación guapísima, guapísima, no, no me llevé la cámara, pero, los que habéis hecho la carrera, ya me diréis, la zona cuando íbamos subiendo a, a Matagas, que parecía el Perineo aquello, con el viento, guapísimo, guapísimo, es decir, que la sensación muy buena, una carrera muy chula, muy bien, pero muy dura, es verdad, hay que decir que, se está haciendo una carrera, mmm, de carácter, potente, ¿vale? Y, y ya está, eh, yo fui bajo de energía, sobre todo a partir de quizá esa, esa distancia más o menos, eh, cincuenta, cuarenta y pico, eh, no sé decir el punto, pero la subida al Matagas se acababa en cincuenta y dos, por ahí, y, y bueno, yo el problema que tuve, sobre todo, que me hizo más perder tiempo, es, primero, a partir del treinta y seis o por ahí, que es cuando lo vi claramente, treinta y seis me tuve colgado en árboles porque me dolía la espalda, pues, ya sabéis, por el tema que todavía no estoy curado del todo, y me doy la espalda, entonces, cuando había que bajar, no podía bajar, no podía, tenía que trotar flojito porque me dolía la espalda, entonces, ahí me enlentecí un poco, me colgué varias veces de árboles que cruzaban para, para estirar un poco la espalda y solucioné un poco, pero tampoco mucho, ¿vale? Es decir, que tuve mis pequeños problemas que me hicieron enlentecer también, y, y luego yo confiaba también en, en mi aguante de, de quemar grasas, pero me fui un poco delgado, al irme delgado, mi aguante de quemar grasas, más, ya sabéis, el último kilómetro vertical se jodió y tal, todo se acumula un poquito, y, entonces, yo creo que me fui muy delgado y no tuve la suficiente energía en la parte final, me hizo ir más lento. Luego, cuando ya no me salía el tiempo, a las 12 horas, ya luego, para no arriesgar además, y que iba muy cansado, en la parte de bajada, yo contaba que el suelo bajaríamos por las, las curvas aquellas, digo, ahí, le meto para abajo, dejarse caer, apretar como se puede, ir a 9 por hora, 10 por hora, y ir haciendo y me cunde los últimos 10 kilómetros o algo así. Pero, ¿qué pasa? Que no se pudo porque nos metieron por sendero técnico. No era técnico de piedra, era técnico de tierra, pero a bajada, y había tierracía reparadiza ahí, ya no me quise reír, iba cansado, digo, y entonces bajé bastante, bastante casi andando. Entonces, ahí se perdió bastante tiempo. Entonces, al final los tiempos no han salido por cansancio, y, bueno, porque quizá no tengo el nivel para que me salgan esos tiempos, no, es que ya, es que a lo mejor me hubiera ido perfecto y tampoco me sale. No me enrollo más porque estoy sin, sin cinta ya, sin, sin tarjeta SD. Que va muy bien a todos, en el próximo directo de esta noche hablamos más. Pero las sensaciones muy buenas, puesto 98 de la general, en el otro no lo sé. Perdí un montón de puestos al final, que me adelantaba la gente. Sensaciones buenas de carrera, malas en mí mismo. En el directo de esta noche hablamos. Adiós. Adiós. Adiós.